O sea, ¿cuánta gente? De la nada. Yo no tenía ni un solo, todos, me votaron todos, bueno, no tenía solo. Por eso me reían los amigos y ya, ¿solo a dónde vas a ir? ¿Qué gato te requedá? Yo quedaba. No quiero, por más que ya, había momentos donde sí me daba la tentación, porque yo escuchaba sus prédicas que estaban mezcladas. Yo ya había decidido que quiero solo la palabra de Dios. Hermano, de la nada. Cuando yo llegaba por los negros dormía en el piso, puse unos palitos, pero no había ni siquiera dinero para comprar un alambre y amarrarlo, nada. Ahí nomás. Si me movía se caía los palos a los suelos, todo. Los palitos, ahí dormíamos en los palos. No había nada. Dios cambió todas las cosas en poquito tiempo. Porque Dios honra esa decisión. A Dios le gusta que lo pongas solo en escena, solo. No lo pongas en compañerismo por lo que no estás de acuerdo con él. Señor, ven aquí, mira, te invito a que vengas. Pero ya tienes, ya tengo al diablo ahí, también ya invitado. En cuatro meses. ¿Cuántas veces hicimos? En tres meses. Es que es un choque Yo choqueé con todo esto Porque no cuadraba Era diferente el mensaje A lo que yo tenía Una, otra, otra No, dije Espera, espera Aquí hay algo Esto no es más de lo que yo tengo Esto es nada de lo que yo tengo Como diferente completamente Yo no tengo nada de esto Y ahora, ¿qué hago? ¿Lo mezclo? No, pues no me va a salir bien Simplemente voto todo Desarmo todo No me conviene parchar la casa Trabajo todo Maquinaria Desarmo todo Empecemos de nuevo Ay, sí, pues bueno Y es que Tú debes ponerse Y de todo Es que es rápido, veloz Es como dos pies Dos, tres pies de la rédica Día que he escuchado En dos meses A volar, pero A volar y derriba ¡Hey! ¡Suba! ¡Suba! ¡Llamando a los demás! ¿Cuántas, cuántas, sí, que tenéis Este hermano ¿Vamos por la cuenta? ¿Por todas? ¿Ah? ¿Cuántas rédicas tienen? Este hermano Unas ochocientas ¿Cuántas? Se notan todas A su vida Pero, pero ¿Ustedes no ven en Hay más? Hay más de mil ¿Cuántos son ustedes? Seis Seis, ocho Seis Ah, ya La carpa La carpa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Apocalipsis 15. Dice aquí. Dice que mire. Éxodo 21. Dice. Cuando él le da la medida. Cuando él le da la instrucción del templo. Porque el profeta hace lo mismo en el mensaje. ¿Por qué la gente es tan fructuante? Él hace lo mismo que lo que hizo Moisés. Y fue la misma visión que Dios le dio a Moisés. Amén. Del mismo templo. Amén. Amén. Todo eso solamente era la sombra del real templo que era Jesús. Amén. Y luego Pablo dijo. Ya no solamente Jesús es el templo. Ahora vosotros sois el templo. Amén. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Amén. Y Dios nunca en el templo vivió en los atrios. Ni en el lugar santo. Sino en el lugar santísimo. Amén. Y ahora vosotros sois ese templo. Entonces mire aquí dice. En Éxodo. Dice aquí. Cuando él le da las medidas y todo eso. Dice aquí. Dice aquí. Éxodo. 25. Si Éxodo 25. Dice que después de que él desciende. ¿Entiendes? Cuando él se encuentra en la nube. Dice aquí. Éxodo 25. Dice. El versículo 21 dice. ¿No? Desde el 19 viene hablando del lugar santísimo. ¿No? Dice aquí. Y pondrás el propiciatorio encima del arco. Y en el arco pondrás el testimonio que yo te da. Dios diciendo a Moisés. No el testimonio que tú quieres. No el testimonio que a tu te plaza. El testimonio que yo te da. Amén. Le dice a Moisés. Tú. Pondrás. Allí dice. 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 Aquí. Y en el arco pondrás el testimonio que yo te daré. Y el 22. Y de allí. Me declararé a ti. Por eso cuando el profeta entró en su tercer alón dijo. Yo antes pensaba que era un. La voz siempre le hablaba a él. De un torbellino. Le hablaba a él. ¿Me entiendes? De muchas formas. Pero cuando entró en su tercer alón. La voz dice. Me hablaba de acá adentro. ¿Ves? Ya no era una voz exterior. Era una voz dentro de él. Por eso él decía. Cuando le habló de las ardillas. ¿Cuántas quiere? Él dijo. Yo estaba mirando. ¿Quiere que me habla? Pero era una voz ya adentro. Cuando habló de. Cuando habló de. 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 Darle. La salvación a. En la casa. De la hermana Jatirraya a sus hijos. Era una voz adentro. ¿Qué es el tercer alón? Es Dios. En el corazón del hombre. Él. Revelándole. Su voluntad. Amén. Entonces dice aquí. Miren. Y pondrás. Dice. Y de allí. Me declararé a ti. Y hablaré contigo. De sobre el propiciatorio. De entre los dos querubines. Que están. Sobre el arca del testimonio. Todo. Lo que yo te mandare. Para los hijos de Israel. Ahora mire lo que el profeta habla. Cuando él habla. Con respecto a la. A la. A la visión de la carpa. Aquí. En el mensaje. En el mensaje. Porque la gente está. Y luego este mismo. Esto mismo. Él lo ata. Todo. Todo. Que no se puede. Todo. Todo. Que sea. Que sea de un hermano. O de otra. O de otra. y que tú veas la vida de ellos pero mientras tanto porque incluso en duda hablas sobre que ahora ya te busco porque es una nada más desde el 22 ya te lo vales algunos que dudan convencerlos a otros salvar arrebatándolos el fuego y de otros tener misericordia continuada aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne ¿por qué crees que el profeta cuando le dicen de un de un muchacho de su vida cuando le de aquello cuando le de aquello ustedes corran y sacan de la ropa y quemen porque eso estaba en la ropa eso estaba en el y mira te cuento el profeta salió en el liceo incluso las buenas funciones gracias porque en el mensaje de la invasión a los Estados Unidos ahí te habla y tú piensas que tal vez en el mensaje de la invasión a los Estados Unidos te va a hablar sobre la guerra o algo fue una invasión de espíritu y dice y cómo vino porque ellos fueron a ayudar a Francia una ciudad pues que había que estaba contaminada solificada y no era la voluntad de Dios que ellos vayan a ayudar pero sin embargo ellos se congresaron con ellos y fueron y se pusieron al lado de ellos entonces cuando esos soldados fueron y los ayudaron y regresaron ellos vestidos de su uniforme y además y ese profeta en los abrazos que se daban de los familiares le iban a recibir allá en esos abrazos ahí ellos en sus copas les pasaban todas esas cosas y por eso la moda que estaba en Francia de repente apareció en Estados Unidos en Colombia y ahora ese era el centro de la moda ¿por qué? porque hubo una invasión de espíritu entonces por eso el compañerismo es muy importante saber con quién tú te estás habitando ¿por qué? te doy un ejemplo en lo natural si tú siembras un pimiento al lado de un ají que son parecidos y compatibles los otros entonces en la tierra él va jalando los nutrientes el uno del otro entonces cuando de repente si están bien cerca el nutriente del ají se lo está jalando el pimiento y el nutriente del pimiento se lo está jalando cuando tú pruebas el pimiento te va a salir un tanto picante porque cuando se estuvieron cerca y por las raíces ellos extraen todas las nutrientes y el ají te va a salir un pimiento porque se hicieron las flores maldizadas de alguna manera tú siembras una flor blanca y una flor roja juntas cuando de repente te das cuenta en la blanca te van a salir un pimiento y en la roja se van a salir porque es un medio de la raíz donde se jala le dan esas cosas entonces él lo mija si yo me junto ¿por qué crees que decía el profeta que cuando su hijo llegaba él sabía con quien se había juntado porque él llegaba con maneras y él decía y uno mismo de sus hijos pues darte cuenta decía Lenín que todo lo que nosotros traemos pues lo hemos adquirido de alguna persona hasta muchas veces nuestra propia escribe nuestra escritura original es de una manera pero de repente tú ves a una compañera que para ti escribe bonito yo quiero escribir así yo quiero escribir así y comienzas a practicar y de tal manera que esa no era tu original escritura pero por cuanto te agradó lo aprendiste lo que el profeta habla cuando habla de que anhelos al escenario de garzán lo que él vio con lo que tuvo compañeros porque tú jalas de la otra persona entonces nos conviene juntarnos entre gente que verdaderamente ama la palabra para poder cada uno agarrar según eso de ahí uno lo transmite incluso ahora mismo en la prédica dijo de que cuando una persona un verdadero cristiano se junta con alguna otra persona que no es creyente de repente esa persona ni siquiera si es mal hablada o algo por causa de la atmósfera que tú hermanas es incapaz de decir una mala palabra o algo él quisiera decirla pero hay algo poderoso en la otra persona que no lo dé entonces porque hay poder en cada uno de nosotros somos un dínamo dice el profeta cada uno de nosotros es un dínamo ¡Papá! un dínamo un dínamo un dínamo un dínamo ¿Quién es tu amor? 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 porque la biblia dice aunque pasen por las aguas no te negarán aunque pases por el fuego no arderá se metieron al huevo ella también en el horno no estaban en su cuerpo y todavía descansaban ahí qué está pasando qué está pasando ahí estaba en su cuerpo pero dios tiene las llaves yo simplemente movió la llave y el juego era como un aire fresco ¿quién es padre? cuando daniel fue tirado al fondo de un león y después tiraron a los otros en el aire nomás dice que lo atraparon a los otros que lanzaron pero a daniel no dice porque descendió el ángel y el león que quiso acercar vio al ángel el fuego el sábado el sábado envió su ángel estas cosas están en la biblia porque es dios mostrando puedo hacerlo contigo pero tienes que ser como daniel puedo hacerlo contigo pero tienes que ser como pablo lo que pasa con nosotros poca ambición de ser como lo grandes de la biblia nos contenta ser como los que hemos visto sabe que el secreto apartar de la mirada de lo que hemos visto oye mira lo que predican mejor ni oírlo si es algo bueno bien si no no porque sabe porque a la mente queda registrado ahí usted no se lo puede votar lo que oye se queda ahí se va a reproducir salvo que ponga la biblia y esa es la pelea de la vida esa es la pelea que hay con uno mismo es la batalla es la que jamás se ha peleado porque el hombre nunca ha peleado para evitar que su mente se llene del cizaña nunca ha peleado eso nunca se ha peleado ese peleado pero entiendan que ha habido batallas milias de batallas pero esa es una batalla más grande es la que nos toca pelear acá tenemos que ser esos verdaderos guerreros de la vida esa es la real batalla se está peleado porque es una batalla entre mundos un pecho en pecho Es con todos los que me llevan en la vacía. Se pide la tatuacidad. Me viste. Lo guisaron. Es como... Es como... No hayas reído. ¿Cómo lo guisaron? Se lo guisaron. Es como los caníbales, creo. Uno de los guerreros de David peleaba con un muñeco. El saldón contra el muñeco. No, afeta a Dios le estoy enseñando. Se está abriendo un canal para explicar lo que es Teopadía. No, no se puede. Para que no podamos tener los entendimientos. ¿Qué es lo que hay? Por eso Abraham dijo, quiero ir a la tierra para mirar otra vez. Quiero pasearme por ahí. El mundo de la religión. Nos ha vestido a nosotros tampoco. Nos ha transformado. T Ni... No, 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 no. Se va a poder ir a la tierra. Tú son los, estás Fei y estás ahí. No? No, no... No, no, no. No.